Hablamos con doña Marisa de Goyo en esta presentación tan espectacular en pleno puerto Banús, que se trata, es que Goyo es único, y bueno, hoy la presentación de la nueva carta, y bueno, con muchísimos invitados disfrutando de estas delicateses. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien y encantada de que estéis aquí. Bueno, qué bonito que habéis preparado esto en la terraza, y es que esto es otro mundo, ¿eh? Vivir en Marbella es... Hablar de Marbella es hablar de otra galaxia. Lo que hay aquí no lo hay, ni el clima, ni nada, en ningún sitio. Porque mira, nosotros hemos viajado muchísimo, por malas circunstancias, por mi marido, por la enfermedad. Y cuando llegábamos a Madrid, a Barcelona, decía mi marido, ya ves tú lo que hemos visto por ahí, pero si como esto no hay nada, y es verdad, cuando llegamos aquí decíamos como Marbella, nada, es que no lo hay. Marisa, ¿cuántas veces habéis ganado el premio del mejor escaparate? Yo qué sé. Son muchas, ¿verdad? Son muchas, muchas. Es que es tan espectacular, ¿no? Eso es escaparate, que se queda uno horas mirando los detalles, ¿no? Cuando es Pascua, bueno, muchas ocasiones. Bueno, es que tengo una hija que es oro. Es oro y es un brillante pulido, con una capacidad de crear como su padre. Y el pequeño es igual que su padre también. Marisol y Goyito, que son los más pequeños, esos son el puro retrato de su padre, porque todo es crear. Son creativos, son... De cualquier tontería te hacen que dices, pero bueno, te quedas asombrada. Mira, eso es lo bonito, ¿verdad? Que no siempre es tampoco la tradición, ¿no? De unos principios como son las simientes, ¿no? No, además a mi marido le tenemos constantemente, va a hacer 19 años y está constantemente con nosotros. Mis hijos me dicen, mamá, papá, ya esto. Digo, pues adelante. Mamá, pero si a ti te parece. Digo, no, no. Si papá lo haría, adelante. Y nunca... Yo nunca les niego nada. Yo a cada uno le dejo su cometido de la empresa, porque cada uno tiene su cometido. Hombre, si hay alguna cosa que yo veo que tal, digo, frena, sobre todo en época de crisis que ha habido. Digo, oye, cuidado, cuidado, que hay que ir con mucho cuidado. Pero siempre muy bien y no tengo ningún problema con ellos. Es que si yo sin ellos no podría tener lo que tengo, porque yo sola no podría, ¿sabe? ¿Y cómo se le incurca a unos hijos que siga esa tradición familiar? Mira, porque lo ven desde que han nacido. Han visto que su padre era un trabajador nato. Y yo, date cuenta, yo he cumplido el lunes 80 años. Y estoy al pie del cañón. Mira, yo un día, ayer, por ejemplo, estuve en El Obrador. Otro día me voy al catering. Otro día vengo aquí. Yo es que corro todos los departamentos. Y mi gollo de Marbella, ese no le dejo. Bueno, y hablamos de la carta, que es lo que se presenta también hoy. ¿Qué cambios se presentan? Sorpresa, sorpresa. Me ha dicho mi hijo. Mamá, eso es sorpresa. Y no sé dónde le tengo. Espérate a ver. Bueno, pues a ver si hablamos con... Con Goyo. Con Goyo y con el jefe de cocina. Bueno, ahora lo buscamos, Marisa. Ahora lo buscamos, sí. Ahora lo buscamos, que enhorabuena. Felicidades. Nada, y muchísimas gracias por venir. Vale, cariño. Bueno, Marisa, tenemos aquí al Che, diríamos, o al repostero. No, es el gran cocinero, porque el repostero es otro. Y yo le doy paso a él, porque Antonio, y él es el que está más preparado. Gracias. Vamos a hablar con el gran Che y que nos hable, bueno, de lo que estábamos esperando todos, ¿no? Este cambio, y que, bueno, pues nos cuente cómo ha sido el renovar todo lo que es la carta aquí en Cristamar. Bueno, nosotros, bueno, hoy es la inauguración, como veis, de la presentación de la nueva carta de Cristamar. Y en ella, pues hemos querido un poco hacer una fusión de platos mediterráneos. Y, bueno, como veis, pues hemos hecho una selección de atún y de carnes, pescados. Y, bueno, esperamos que sea de la aceptación de todos, la verdad. Bueno, realmente, me imagino, por la clase de clientela, de turismo que tenéis, ¿no? Es mucho el extranjero también, que demanda otro tipo de comida. Aquí en Puerto Banu, bueno, todos sabemos que vienen muchos extranjeros. Y quizás no estén abiertos todavía mucho a este tipo de comida, pero, bueno, hay que ir poquito a poco enseñándoles. ¿Qué nacionalidades son las que más, aparte de los españoles, quiénes son los que más vienen a disfrutar de vuestra exquisita gastronomía? Bueno, este año se está notando mucho la llegada de rusos, alemanes también, holandeses, inglés, mucho inglés sobre todo. ¿Ingléses? Sí, mucho, mucho. Pues nada, muchas gracias y enhorabuena por vuestra presentación. Muchas gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Bueno, pues estamos en el sector también de hostelería de la gastronomía. Diríamos mejor. Y Noro también es un experto. Él tiene su propio también restaurante con su socio. Y, bueno, vamos a preguntarle qué le ha parecido, pues, como él también es un profesional del sector, qué le ha parecido, pues, el nuevo concepto de la carta de verano desde aquí, desde Goyo. ¿Qué tal, Noro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Bien, fenomenal. Pues me ha parecido genial lo poco que he probado. La verdad es que, bueno, ya sabes que estamos todos a dieta y tal. Pero muy bien, muy rico. Además, el montaje que han hecho es espectacular. Con lo cual esto, yo, aparte de ser amigo de todo el equipo de Goyo, soy cliente de ellos. Siempre han tenido cosas muy ricas. Y, bueno, hoy ha sido la verdad que gracias a ti. Yo no me había enterado, pero me encanta porque esto es, lo han montado bastante, bastante bien. Esto yo estoy seguro que van a triunfar con la nueva carta de verano. Bueno, y ya aprovecho, ya que estoy aquí, y os invito a que probéis la nueva carta mía del restaurante Zaini, que es el antiguo Polinesian, el antiguo Trader Bigs, Polinesian, luego y todo eso. Y, bueno, para que probéis el concepto nuevo de cocina, en fin, tenemos un poquito de todo. Base francesa, un poquito de Asiatic Food, de todo. Entonces, bueno, también tenemos muchos eventos, actuaciones y tal. Estamos empezando. Así que, ya sabéis, ahí tenéis vuestra casa en Zaini. Como en la variedad, se está al gusto. Luego iremos para allá para probar. Por supuesto, eso. Os invito a todos, no lo digo porque no hay altavoces, os invito a todos, señores, a que vayáis a tomar un cóctel allí en Zaini, que estamos cerquita. Muchas gracias a vosotros. Gracias, cariño.